¡Oh! 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 ¡Seis, siete, ocho es mundial! El exitismo parte dos. La producción quiere felicitar a nuestro panel, ya que el debate futbolero en seis, siete, ocho, anda bordeando la excelencia. Mucho nos quedó ayer en el tintero. Llega entonces el exitismo parte dos. Lo del título de honor, honorable, qué sé yo, ¿cuánto? Amargo, título amargo. Este es el título que va a haber. Créanlo o no créanlo. Reviente quien reviente. Esto es el fútbol. Hay que salir quebrado de la cancha, roto. Como decía Mussolini en una época, hace 14.000 años. Gloria o muerte. ¿Cuál es la cultura que se instaló? La cultura del éxito por el éxito mismo. La cultura del que gana es un vivo y el que pierde es un imbécil. Esa parte del periodismo y de cierto nivel del fútbol que dice que hay que ganar porque ganar es lo único. Lo importante es competir pero lo más importante es ganar. Yo para mí es lo único. Para mí es lo único. Frases además que no se pueden probar. Digo, porque vos estás vivo. Si ganar es lo único ya estaría muerto porque te habrás suicidado porque habrás perdido algunos partidos. Le dije a Lofo de... Mirá, si llegamos a perder, prefiero subir un avión que se bajen los pilotos y que se haga pomada. El avión. No quiero llegar a Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Trompada? Roja. Roja. Expulsado. Wendel. 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 Estaba amonestado pero fue Roja directa. Lo vio justo. Ah, no, Romero, no. No, eso no se hace. No, no está bien. No, no. No, no, no. No, pibes, no, no. No, pibes. No, pibes, no. Los perdedores siempre van pensando en no fracasar. Y los exitosos siempre piensan en ganar. ¿Eso solo? Solo. Es un país exitista y que nos están vendiendo cosas que no nos tienen que vender. Y el día que triunfen los valores, ¿sí? Y va a ser diferente. Y va a ser una gran lección. Ese argentino junior genera y crea y logra un montón de cosas. Sale campeón de todo, ¿no? Y llega a jugar la Intercontinental. Fue un partido extraordinario. Y yo creo que lo pasamos por arriba. Y acá hay que reconocer que si el técnico hubiese traicionado su pensamiento, hubiese sacado dos delanteros, hubiese puesto dos defensores, hubiésemos sido campeones. Pero no hubiese sido lo mismo. ¿No hubiese sido lo mismo? Yo me quedo con esto. ¿En serio, Vichy? Sí. Sí, porque llegaste hasta ahí jugando de esa forma. Y si te vas, tenés que irte jugando igual. ¡Gracias!